bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este día en la asesoría educativa vamos a continuar con lo que es física pero nos vamos a meter en el tema para mí el fundamento básico de los conceptos que conocemos hasta este momento de lo que engloba lo que es la ley de la física el que de qué tema estoy hablando de las famosas leyes de newton son tres las vamos a discutir vamos a ver la teoría no creo que en este vídeo lleguemos a la parte práctica pero sí introductoria en el sentido de poder generar esa y ese interés para ver el próximo vídeo vamos a quedarnos entonces con él con otro como con una pizca de las características que nos embarga en la temática de lo que son las leyes de newton porque este tema porque este es uno de los temas emblemáticos de la física o sea de aquí parte todo todo lo que conocemos en el desarrollo tanto de lo que es la astrofísica como de la física cuántica las famosas leyes de newton vamos a basarnos en los tres fundamentos existentes vamos a discutirlos vamos a tratar de usar la pizarra para aclarar el concepto técnico de cada uno de estas tres leyes como lo decía ahora vamos a ver la parte teórica y en un próximo vídeo vamos a meternos a la parte práctica yo sé que vamos a necesitar varios vídeos para poder aclarar cada uno de los conceptos en cada dentro de las leyes de newton que vamos a establecer a partir de este vídeo así que para para que vayamos nos metiéndonos en calorcito con este tema vamos vamos a la pizarra vamos a comenzar a digerir y a describir cada uno de los elementos que componen las leyes de newton vamos vamos a la computadora en este momento bueno creo que ya pueden ver la pizarra vamos a la parte introductoria las leyes de newton son tres las las que manejan la primera ley de newton conocida como la ley de la inercia la segunda ley de newton conocido como dinámica y la tercera ley de newton o principio de acción y reacción las leyes de newton son tres principios que en realidad describen el movimiento de los cuerdos es la 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 parte fundamental que allá por el año 1687 un señor señorazo matemático físico inglés llamado isaac newton estableció en y como teoremas en su momento pero ya ahora son leyes que han ayudado a comprender un poco más los conceptos en la física general la primera ley de newton vamos vamos a mencionar aquí la primera ley de newton que se llama ley de la inercia ley de la inercia ley de la inercia ley de la inercia es la primera ley esa ley dice lo siguiente la sumatoria de fuerzas que se le aplica a un cuerpo que está en equilibrio va a ser igual a cero o sea si yo tengo por ejemplo voy a compartir acá imaginémonos que tenemos una una colgando un peso una viga puede ser este peso este este cuerpo por cuestiones de la se acuerdan de la gravedad va a tener algo que nosotros le llamamos matemática físicamente peso el peso no es más que la multiplicación de la masa por la gravedad vamos a distinguir algo que normalmente a muchos no queda claro la masa es algo que compone a a cualquier partícula cualquier cuerpo o sea la masa ya es ya está en lo que es lo que me lo que me le da lo que da la estructura a un cuerpo pero el peso lo que conocemos peso depende de el efecto gravitatorio a esa masa normalmente el peso va hacia abajo o sea porque ahora que por efectos de gravedad va a buscar siempre una atracción hacia el centro de la tierra entonces el peso siempre va a apuntar como un vector hacia abajo pero como este cuerpo si se fijan puede estar aquí colgado en una cuerda y esa cuerda va a generar una tensión una tensión opuesta la sumatoria de fuerzas para este si no hay una fuerza externa que me está afectando lo voy a escribir acá la sumatoria de fuerzas para este caso sería en el eje de la ye va a ser ser por qué hay un equilibrio asumiendo aquí voy voy a la dirección del plano cartesiano que equipa hacia la derecha y lleva hacia arriba la atención va a ser positiva y el peso va a ser negativo porque va contrario a la dirección del eje y positivo y eso me va a dar cero aquí estamos hablando de la ley de la inercia donde que hay un equilibrio y aquí parece un medio ejemplo o sea esto es nada más para poder entender de qué trata la primera la primera ley de la inercia o sea la primera ley de newton me habla de un equilibrio en las fuerzas y aquí hay un equilibrio porque no hay ninguna otra fuerza externa aquí sólo participa el peso y la tensión y la suma de esas yo sé de que va a mantener un equilibrio de las fuerzas por lo tanto la suma de ellos debe ser cero la suma de todas las fuerzas esto es la primera ley de mí veamos la segunda ley de newton vamos a borrar vamos a borrarlo para que acuérdense que en este vídeo lo que vamos a hacer es nada más plantear de manera general cada una de las leyes y de qué trata en los casos prácticos los vamos a dejar para otro vídeo la segunda ley de newton que también lo llamamos como dinámica dinámica a diferencia de la anterior mire la sumatoria de fuerzas va a ser igual a para este caso es masa por aceleración o sea que aquí ya hay una ya hay algo externo que me está afectando la movilidad de un cuerpo que va en la parte de la masa ese cuerpo se está acelerando eso esto le llamamos dinámica dinámica en el movimiento esto lo podemos representar por ejemplo puede ser de qué lo podemos ver acá digamos que viene un cuerpo un cuerpo que tiene su propio peso recuerdan el peso es igual a masa por gravedad y debido a la misma gravedad me va a acelerar el cuerpo posiblemente aquí hay una hay una una fuerza o debido a la inclinación puede ser que tenga este cuerpo una aceleración externa entonces aquí ya hay un movimiento dinámico esta es la segunda ley de newton aquí ya no puedo establecer verdad que la sumatoria de fuerzas es cero porque éste va a llevar un movimiento ahora aquí pueden participar otro tipo de fuerzas como por ejemplo la que la fuerza de fricción la fuerza de fricción acuérdense que es es una fuerza que va a tratar de que el cuerpo no deslice eso le llamamos fuerza de fricción y pues éste está si ustedes se fijan por ser un vector me va a formar dos componentes o sea que va a ver digamos una componente eso sí aquí el plano que el plano cartesiano mil va a cambiar de alguna forma de este sexo y este que está el plano está paralelo si se fijan a la vertical donde está el cuerpo moviéndose entonces aquí aquí el auto componente va a ser en x entonces aquí ya suceden muchas condiciones pero la aceleración posiblemente sólo viene en función del eje x entonces yo podría decir que la sumatoria de fuerzas en x va a ser igual a la masa la masa del cuerpo por la aceleración y aquí vas aquí ya puedo poner las fuerzas en x por ejemplo si como viene contrario a ver sería menos doble bx la fuerza de fricción si va en el eje como lo hemos establecido y eso va a ser igual a la masa por la aceleración necesitamos un poco más de datos pero esta es la estructura de la segunda ley de newton eso es algo que vamos a ir viendo poco a poco en los vídeos que vamos a estar desarrollando esta es la famosa la segunda ley de newton ahora veamos la tercera ley de newton vamos a borrar la tercera ley de newton la tercera ley de newton ya tiene otra representación pero es la tercera posibilidad que puede suceder la tercera ley de newton se llama principio principio de acción y reacción y aquí podemos decir lo siguiente a toda fuerza aplicada existe una fuerza igual y opuesta entonces es el principio de acción y reacción como lo representamos matemáticamente solo estoy terminando de escribir el nombre para que le quede aquí aquí lo que sucede voy a borrar esto es que aquí las aquí va a suceder lo siguiente que las la sumatoria de fuerzas en un sentido van a ser igual a la sumatoria de fuerzas contrarias a dicho sentido si lo vemos con un cuerpo imaginémonos que este es un cuerpo horizontal y aquí hay una entonces aquí lo que me está diciendo de que aquí va a haber una fuerza por ejemplo si aquí es una pared aquí es una pared a esta fuerza le vamos a llamar F1 se le va a oponer una fuerza igual y esto va a ser F2 como reacción a esta fuerza si lo queremos ver acá vea la sumatoria de fuerzas 1 debe ser igual a la sumatoria de fuerzas 2 entonces como aquí solamente se están dando dos fuerzas para este ejemplo va a existir una fuerza 1 que va a ser igual a la fuerza 2 y aquí ya estamos haciendo o sea toda acción existe una reacción igual y en sentido contrario al movimiento de la otra si es una es una forma es una forma de poder representar la tercera ley de niños y así de manera general hemos descrito vamos vamos a irnos acá de manera general hemos descrito las las tres leyes de Newton que son las que vamos a tratar en otros videos de tratar de ver cada una de ellas con un ejemplo concreto y dando tips de cómo desarrollarlo y cómo analizar porque cada situación yo puedo aplicar la ley de acuerdo a a las características que tiene o sea todos los casos físicos pueden depender de cada uno de estas leyes y eso es lo que vamos a tratar de entender si les gustó este video por favor darle like no olviden suscribirse ni darle click a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los videos que estamos desarrollando los días miércoles viernes y sábado ya quedamos con esto que ustedes pueden aquí escribirnos que hablemos de algún tema en específico que resolvamos algún ejercicio que ustedes consideren que es imposible pero lo podamos desarrollar aquí para que todos vean que la tanto la matemática y la física son son no 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 tienen dificultad a veces lo hacemos difíciles lo que lo enseñamos lo que hacemos parte docente cometemos el error de volver complicado cuando hay que divertirnos con este tipo de temas así que agradecerle a todos los que han estado viendo este video y nos vemos en un próximo tema tema y y y y y Gracias por ver el video.